La Cooperativa de Ahoro y Crédito, Acción y Desarrollo, entidad financiera que fue partícipe del evento de la elección de la Maizumac Pura Guarmi de la provincia de Chimborazo, realizó la entrega de una libreta de ahorros a la nueva representante. Cusquita huaquichin mañachig Acción y Desarrollo, Wangurimi, cae Maizumac Pura Guarmi, agjaicuna pica y anaparilka, chaymantami, caimucho Maizumac Guarmi, manca, cae Wanguripa, fangakunata, aginishpa, pactacherka. Cusquita huaquichin. Por lo cual, como Cooperativa de Acción y Desarrollo, habíamos hecho un auspicio para el primer puesto, para Maizumac, un fondo de 150 dólares con la libreta de ahorros, para lo cual hacemos entrega formal a la ganadora. Cooperativa de Acción y Desarrollo ha sido uno de los trabajos, prácticamente trabajos sociales, no solo servicios de ahorro y crédito, servicios financieros, también ayudamos, servicios no financieros. Y además de eso también, servicios como ayuda también, como podemos coordinarnos en áreas de cultura, áreas sociales, áreas deportivas. Hemos estado practicando, participando en diferentes eventos. Estamos dispuestos también y gracias también por invitaciones de ustedes, como Intivisión, que organizaron este evento importante de elección de Maizumac, la Pura Guarmi, con la cual también fuimos auspiciantes oficiales en este evento. Es una institución financiera que llega a los lugares donde no llegan otras instituciones. En los próximos días se inaugurará la nueva casa propia de esta entidad financiera. Más de 15 mil socios, en la actualidad contamos la Cooperativa de Acción y Desarrollo. Y bueno, estamos en diferentes parroquias rurales donde la banca formal no están atendiendo, pero Acción y Desarrollo estamos justamente ahí, en esta provincia de Chimborazo. Próximamente vamos a inaugurar el edificio matriz, vamos a hacer conocerle la dirección exacta en los posteriores y ya lo estamos trabajando en eso como Acción y Desarrollo. Informa Inti Noticias.